Hola Youtube, aquí HALP37, hola Youtube, aquí HALP37, hola Youtube, bueno, hola Youtube, aquí HALP37 grabando, y pues hoy venimos con el espectacular mod de Redstone, con el cual podremos encender una luz desde la comodidad de nuestro cubo, si, de nuestro cubo, lo encendemos, uuuh, que lindo, se prendió la lámpara, como lo hice, con Redstone, si, con Redstone, increíble, no, Dios, no puedo apagarlo, oh si, what, bueno, está un poco lag, tenemos el botón, y tenemos la placa de presión, no sé si nos toca ponernos ahí, y acá, Dios, es que me queda complicado, es que, les tengo que decir una cosa, sí, se las tengo que decir, me han fracturado un dedo, no, en serio, es el, el gordo ese con el control, esta, esta cosita de aquí, yoth, esta, así que, bueno, eh, creo que también, no sé, no estoy seguro, creo que los hornos, sino que creo que tengo que ponerme en su olvidad, los hornos con el Redstone, creo que, se pueden, o sea, pueden como, como si, o sea, no toca a charles, ni lava, ni algo de carbón, nada, voy a intentar, será que sí, oh no, 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 ¿Qué es eso? Ay, fruta, eso era TNT, Dios, ¿serio? What? Alguien que me lo explique, Dios, oh Dios, no puedo creerlo, bueno, creo que el link, creo, bueno, no, no es creo, es, dejaré el link en la descripción, así que, creo que hasta aquí va el video, así que, esperen apago esto, adiós, 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 necesito el Redstone, una cosa que también tengo que decirles, esta vaina, el Redstone es un cubo, se puede poner uno encima del otro, lo cual es un gran beneficio, o yo lo veo como grande beneficio, y, ay, también me ven en este lo que es el link, por favor, en los comentarios, si es cura, ¿para qué es esta onda? Por favor, díganme, adiós, qué lindo, oh, qué lindo, bueno, adiós, ahora sí, adiós, 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 adiós.